Hola, bienvenidos al podcast de León Sonido Virtual, donde te compartirá sus experiencias de sonido en vivo. Comencemos. Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi podcast, el SB Podcast. Yo soy León de León Sonido Virtual. Y hoy vamos a estar hablando con un invitado, que ahora se los presento, y vamos a estar hablando de un tema que me han preguntado muchísimo y que sé que esta persona es la indicada para ayudarnos a responder varias preguntas que me han hecho y que me he hecho yo mismo también. Así que les voy a presentar. Él es Leandro Arguello, director comercial de Das Audio LATAM. Ya lleva seis años en Das Audio en las oficinas de Estados Unidos, pero es el responsable por la gestión de toda Latinoamérica y eso incluye la filial de Das Audio Brasil. Es licenciado en Comercio Internacional. Trabajó en otros segmentos de negocio también como en Colgate Palmolive y ha vivido en varios países hasta llegar en la actualidad a Miami hace más de 10 años y ya lleva 14 años en la industria del audio y la música. Bienvenido, Leandro. ¿Cómo estás? León, hola, gracias. Gracias por la presentación. Gracias por invitarme, por estar aquí, por poder hablar a tu tan importante audiencia, por darme este espacio, por convocarme para aclarar tus dudas y de aquellos que te siguen. Sabes que admiro tu trabajo, todo el aporte educacional y profesional que entregas de nuestra industria, así que siento realmente un placer y un honor de estar aquí y poder, de alguna manera, contribuir con lo que tú vienes haciendo muy bien. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por ese saludito también y cariñito. Bueno, el tema de hoy va a ser qué tener en cuenta a la hora de comprar un equipo de sonido. Vos estás en la parte de ventas de DAS Audio y este tema para vos es cotidiano. Cotidiano que te lleguen preguntas, que te lleguen clientes que quieren comprar tal cosa. Entonces, vos le preguntás a qué público apuntan, tan, 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 ¿no? Tenés como ese trabajo diario. Entonces, yo dije, a mí me lo preguntan muchísimo mis seguidores. Imagino. Me preguntan mucho como que, hey, ¿qué equipo compro? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Etcétera. Entonces, decidí hacer un podcast con una persona que está en esa movida todo el tiempo, porque yo puedo recomendar muchas cosas, pero yo sé que vos tenés una visión no solo técnica, como es la visión que yo le doy a mis seguidores cuando les respondo, que les puedo decir, y bueno, mira, el SPL y el peso y el tamaño y esto y lo otro, como técnicamente hablando, ¿no? Pero también hay una parte que no se tiene muy en cuenta, que es la parte comercial. Hey, vas a hacer esta inversión. ¿Por qué vas a hacer esta inversión? Entonces, quiero que, juntando un poco las preguntas que les hice a, bueno, les dejé una cajita para que me mandaran preguntas o dudas que tengan sobre este tema a mis seguidores. Agarré varias, muchas se repetían, obviamente. Y las tengo acá anotadas para ir puntualmente a esas cositas y que también vos puedas aportar tu conocimiento y esa parte, llevarnos como a entender esa parte también comercial, ¿no? A la hora de comprar un equipo que no es solamente cuántos de BSPL va a rendir, sino que también para qué lo vas a usar y cuál es tu segmento de trabajo. Entonces, con todo este preámbulo, vamos a empezar con las preguntas. ¿Te parece? Vale, vale. Me encanta. Gracias de nuevo por ese espacio. Y quisiera dejar algo registrado, ¿no? Dime. Bueno, has mencionado, soy el director comercial de Das Audio, pero quisiera que todo bien se entendiera que mi mensaje no estará enfocado a Das únicamente. Estará enfocado en lo que yo creo, lo que yo busco recomendar a los interesados en la marca, a los distribuidores, a mi equipo, de cuáles son los puntos que uno debe realmente observar o tener en cuenta para poder dar la mejor recomendación posible. Y como tú bien dijiste, mi experiencia comercial, más allá de ser en el audio, ha estado en otros segmentos. Entonces, también traigo eso para poder mostrar la óptica de lo que realmente importa para mí. Súper. Muy buena aclaración. Yo la di por sentado, la verdad, pero no está de más hacerla porque sí, claramente lo que, de hecho, simplemente las preguntas que te voy a hacer no tienen nada que ver con una marca o con la otra. Sino que son cosas mucho más generales que uno se pregunta. Ya después la gente verá qué decisión toma, pero acá hay preguntas bastante generales. Vale. Fantástico. Listo. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tener en cuenta a la hora de comprar un equipo de sonido? Pregunta número uno. ¿El soporte técnico es importante? Sin duda es que sí, León. No solo en el sonido, en todo. Siempre digo, y uso mucho, cuando uno va a comprar un carro, cuando uno va a consultar a un profesional de la salud, uno siempre busca referencias y busca entender qué viene detrás del servicio o del producto que están comprando. Y en nuestro segmento, el audio profesional, el servicio técnico es fundamental. No solo el servicio técnico por si algo se daña y hay que reparar. Estamos hablando del servicio de soporte técnico. El soporte, claro. De recomendar el pre, de acompañarte durante y post, adquirir un sistema de audio, ¿no? Porque al final y al cabo, una de las cosas que digo es, porque aprendimos con el dueño y fundador de Das Audio, el señor Juan Amberola, que la mayoría de las personas, más del 90% de las personas que consumen audio profesional, no lo hacen por un tema de hobby. Lo hacen para, de alguna manera, generar ingresos a partir de esa inversión. O una instalación, o una renta, o dando clases. Entonces, el audio profesional para Das Audio, el que fabricamos, es un elemento para que otros generen ingresos. No simplemente un producto que, ah, vendimos, cobramos. No, es una oportunidad para que otros, sobre los productos nuestros, generen. Entonces, el soporte técnico, antes, durante y después, para mí, va por delante incluso de cuánto cuesta un sistema. Total. ¿Creerías que es algo a tener en cuenta, digamos? Para mí, totalmente clave tener en cuenta eso. Bien. ¿Y la garantía? ¿La garantía del producto? Tan clave como el soporte es tener una garantía, una certeza, una tranquilidad de que por el dinero que estás invirtiendo, por la decisión que hayas tomado, en el caso que pase algo, llámese una falla de fabricación, llámese un accidente, algo que no fue podido, no se pudo controlar durante el uso, un rayo, que haya a quien buscar para que te ayude a resolver ese problema. Entonces, la garantía por fallos te ayuda si es un fallo de fabricación. Claro. Pero si tú presentas, y no es una garantía porque se demostró que no fue una falla de fabricación, igualmente tú necesitas que este servicio de la marca o a través del distribuidor te den una solución. Y sin duda que es extremadamente importante observar, en el caso de DAS, nosotros damos dos años de garantía de fábrica y más tres por registrar el producto que se compró directamente en nuestra página web. Bien, entonces el soporte y la garantía van de la mano, básicamente. Van a tener una garantía de producto y, por el otro lado, el soporte, porque obviamente si se te dañó algo por un mal uso o por la tensión, qué sé yo, algo ajeno a la fabricación del producto, necesitas tener con quién hablar para resolver ese problema. De una u otra forma. Correcto. Lo mismo que pasa en un vehículo, un carro, una moto, en todo. En todo, en todo. Pasa que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y a veces cuando compramos cositas, depende, estamos quizás muy acostumbrados a comprar cositas que no son tan costosas y que si se dañan, de pronto, no sé, no tiene la relevancia de decir ¡Ay, mierda! Perdí tantos miles de dólares y no tengo a quién reclamarle, ¿no? Ajá. Eso pasa mucho, entonces estamos muy mal acostumbrados a no tener en cuenta el soporte y la garantía para ver qué pasa a lo largo del tiempo. Porque aparte estás comprando un equipo, si estamos hablando de sistemas de audio, estás comprando un equipo que la durabilidad, el uso que vos le vas a dar son años. No te puede fallar dentro de un año, porque si no es una inversión, es una inversión perdidísima. Tiene que ser un equipo que dure. Claro, un afeitador eléctrico, si tú compras para usar en tu casa y en un año te daña, muy probablemente te comprará otras. Pero un sistema de audio, no esperes que falle en este tiempo y eso es muy importante tener en cuenta. Total. Sin duda. Soporte y la garantía para mí van de la mano completamente en el análisis de la toma de decisión. Total. A mí me sirve mucho y yo soy muy fan de buscar o de estar, sí, principalmente como de comprar, cuando tengo que tomar la decisión de comprar, de buscar marcas que yo vea que me dan un buen soporte. O sea, que yo escribo y me responden, tengo esta duda, tengo aquella. No solamente porque, ah, se me dañó un fader de la consola o se me quemó un altavoz. No, no, no. Sino, hey, no sé usar esto. No sé usar aquello. Necesito una capacitación. Necesito que me ayudes con tal cosa que no me está funcionando. Necesito esto, lo otro. Ese soporte para mí es fundamental y yo lo uso muchísimo. Muchísimo. A casi. Porque obviamente hay cosas que yo no sé y hay cosas que nadie sabe mejor que la gente que trabaja en la marca, ¿no? Entonces, me apoyo muchísimo de esas marcas que tienen este gran soporte para yo poder subir videos, hacer cursos, explicando las cosas más como son y no como así a la loca de leer el manual y quizás si no entendía algo, como que ahí quedó, ¿no? Ey, no lo entendí. Explícamelo. Vos que sos el soporte de este producto, explícamelo, por favor. Y me parece sumamente importante y es algo que no están acostumbrados a utilizar. A mí me llegan muchísimas consultas y muchas de esas es como, toma, el número de Leandro, pregúntale a él que tenés el problema con un equipo de él, ponele. O tenés una duda de un equipo de él, háblale a Leandro Arguello. Sí, porque en el pasado, León, los canales de comunicación eran más complejos. La información era diferente de adquirir. Pero, por ejemplo, los manuales, ¿hace cuántos años algún producto de electrónica, de audio, viene acompañado del manual? Por ejemplo, hace muchísimos años, 20, 30 años. Entonces, los manuales también están disponibles en los productos para entregar informaciones importantes de uso, contactos de la empresa, políticas de garantía. Entonces, las personas también tienen que tener el hábito de, al adquirir el producto, revisar el manual de la marca. Total. Total. Bueno, pasemos a una siguiente pregunta. Materiales de construcción y su sonido, ¿afecta a la calidad del sonido estos materiales que utilicemos? Sí, la respuesta es sí. Hay una interferencia en el resultado del sonido, si es una caja, un sistema de plástico o de madera. Pero yo creería que era mucho más perceptible antes que hoy día. Porque hoy en día la calidad, por ejemplo, de los plásticos ha mejorado bastante. Pero la tecnología incorporada en los sistemas también mejoró muchísimo. Que te permiten hacer ajustes de ecualización, presets o mismo del procesamiento digital que trae. Que de alguna manera equilibran o disminuyen la brecha. Pero una caja de madera siempre va a tener un color, un cuerpo diferente a un sistema en plástico. A veces poco, pero algo siempre va a haber. Súper. ¿Ustedes tienen gabinetes que son exactamente lo mismo, pero en madera y en plástico? Es verdad, tenemos una serie, tenemos una serie, dos, ¿no? Pero tenemos en el caso de los productos de retail, tenemos la Altea 700 y Vantex Series. La Vantex Series existe antes de la Altea 700, es nuestra serie de madera. Hay ocho modelos, entre ellos, un Constant Curve Array, la Vantex 20A. Y es una serie de nuestros productos de tienda, las de más alta gama. Contrachapada de Avedul, de Bétula, 11 capas, como todos los sistemas de madera. Pero hace unos años, cuando lanzamos Altea 700, nosotros lo único que hicimos fue cambiar el cuerpo y convertirla en el plástico de polipropileno de alta calidad. Pero el cuerpo es diferente, el corazón, componente, tecnología, es el mismo. Ok. Y en esta diferencia entre hacer exactamente lo mismo en ingeniería, pero cambiar el cuerpo, ¿no? Que sea de madera o de plástico. ¿Cuál es la razón? Porque el precio disminuye en el plástico, ¿cierto? Sí, hay una disminución en el costo y, consecuentemente, en el valor de venta al público final. Hay una consecuencia en el peso. Es una caja más ligera, más fácil de transportar. Es un producto que, en general, la gente está más acostumbrada en este formato de sistemas de 12 y 15 pulgadas. Está más acostumbrado a usar cajas de plástico por ser más ligeras y un poco más económicas que las de maderas. Y ese fue el propósito. Tratar de llevar un producto de alta gama, que tenemos disponible, a una configuración más económica, permitiendo a los consumidores acceder a ese nivel tecnológico y sonoro con un desembolso más pequeño. Bien. Un beneficio, realmente. Bien, súper. Entonces, nada, el material, obviamente la madera tiene su colorcito, que el plástico no. Bien, siguiente pregunta. ¿El tipo de evento a realizar es algo a tener en cuenta para la compra? Y acá entramos creo que en el plano comercial, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Y la pregunta está muy buena porque yo te la voy a devolver de la siguiente manera. Mira, si tú vas a empezar a trotar, a correr, ¿vas a comprar un zapato de cuero o un tenis deportivo? Un tenis. Un tenis deportivo, por supuesto. Con el audio es lo mismo. O sea, ¿para cuál aplicación yo necesito un sistema o qué ambiente yo necesito sonorizar? Entonces, sin duda alguna, eso tiene que ser un punto a considerar. O sea, voy a sonorizar un templo religioso, necesito para hacer eventos al aire libre, afuera, necesito sonorizar una cafetería. Entonces, hay que tener en cuenta, sin duda alguna, qué tipo de aplicación, más que evento, es qué tipo de aplicación le daré al sonido. Ahí vas a tener, por ejemplo, en DAS Audio, ¿no? Nosotros tenemos, hoy por hoy, entre Constant, Curve Array, nosotros tenemos ocho modelos de sistemas Line Array disponibles en nuestro catálogo. ¿Todos sirven para un mismo evento? No. No. Justamente por eso tenemos muchas variedades, porque hay diferentes aplicaciones, hay diferentes eventos que se necesitan. O sea, una caja más pequeña, o una caja más grande, o componente. Entonces, hay que tener en cuenta el tipo de aplicación y o evento para tomar la mejor decisión de sistemas a aplicar. Bien. Y entonces, una... Como tenemos en cuenta el tipo de evento, entonces, al final de cuentas, eso es lo que nos va a llevar a ver qué equipo necesitamos comprar. Y no hay un equipo, o si lo hay, no sé, te pregunta, que pueda cubrir todas las necesidades. No, todas no. Todas no. Tú no puedes usar el mismo equipo que te usas para hacer una boda en un salón, usar para hacer un evento en el estadio. No porque... A ver, voy a usar el Lara, que es nuestro sistema más grande, ¿no? La caja, el sistema más grande. Tú me decís, no, Leon, pero tú no puedes utilizarlo para hacer en un salón el Lara. Sí. Puede, en una configuración menor. Pero esa misma configuración, llevar a un estadio, no podrás. Necesitar otro nivel de inversión, otro nivel de configuración. Entonces, en la práctica, no. No puedes solucionar con un mismo sistema diferentes eventos así adrede. Hay que entender. Ahora, hay sistemas que son mucho más versátiles. Claro. Que te pueden, por ejemplo, tenemos sistemas como el Event 210A, Event 28A, que son sistemas que tú puedes hacer un evento en un salón de un club, en una plaza, en una escuela, y lo puedes, en una configuración correcta, hacer una arena. Claro. Entonces, es bastante más versátil que un Lara para ese tipo de aplicación. Total. Bien. Clarísimo el tema. Otra pregunta que va relacionada también, ¿no? Sí. Porque lo que vos decías, el Lara lo puedes comprar y va a ser un equipo para hacer eventos, principalmente el objetivo es para hacer eventos grandes, masivos, de esas características, ¿no? Claro. ¿Lo puedes poner en un casamiento? Claro que sí. Pero lo que te cuesta una caja de esas para hacer un casamiento, obviamente no lo vas a amortizar jamás. Y la siguiente pregunta viene por ese lado. ¿El tipo de cliente y lo que paga es importante a tener en cuenta para elegir un sistema? Sí, León, sin duda, hablando por mí, hablando por el tipo de gestión que utilizamos con DAS, siempre evaluamos también. O sea, no es solo el cliente que elige la marca o el sistema. La marca también mira el perfil del cliente, el perfil del cliente, el perfil del evento, cómo quiere aplicar el sistema. También tenemos en cuenta para poder seguir con esa alianza comercial. Nosotros tenemos, parte de nuestro logo es Sound with Soul, ¿no? Sonido con el alma. Porque somos una empresa que valora las relaciones humanas, valora las relaciones a largo plazo. Entonces, para pensar en vender un equipo, sobre todo si hablamos de sistemas Line Array, miramos también el perfil de la compañía, qué quiere hacer, a dónde está apuntando, si entiende los valores también de la marca, de cuáles son los cuidados que nosotros estamos enfocados para que eso se replique. Entonces, nosotros sí, también miramos como nos miran a nosotros y, como todo, podemos tener un producto muy bueno que puede agradar o podemos tener un producto muy bueno que puede agradar y no haya presupuesto para adquirirlo. Hay de todo, pero lo que hay es disponibilidad de platicar con el interesado, de entender. Porque te voy a decir algo, León, hay muchas personas que se acercan buscando un sistema de audio, no hablando de DAS, porque no solo trabajé con DAS, trabajé en otras marcas, que las personas nos llegan buscando porque piensan que quieren un sistema o quieren una solución. Pero cuando uno empieza a estudiar realmente al cliente o su necesidad, nos damos cuenta que el cliente no tiene claro cuál es su necesidad, él tiene claro cuál es su deseo, cuál es su voluntad, pero no la necesidad. Entonces, hay que tener claro para qué quiero, porque estamos hablando de audio y estética, para qué quiero, yo no voy a comprar una caja grande para hacer un salón pequeño o eventos que busco discreción. Todo eso hay que tener en cuenta y nosotros buscamos siempre mostrar todo eso a los clientes junto a nuestros distribuidores, porque, pues repito, tenemos un catálogo muy amplio. Entonces, no podemos permitir que un cliente tome una decisión equivocada cuando tenemos muchísimas variables para ofrecer y para proponerle una solución más adecuada al espacio, al evento o a su presupuesto. Bien. Sí, totalmente clarísimo el tema de que también hay que indagar como, porque muchas veces, y me voy a poner en el lugar, de que a veces uno aspira a más, ¿no? Y queremos comprar algo que de pronto está fuera de nuestro rango, que no tenemos el cliente, que no tenemos el evento que paga por tal gabinete que nosotros compramos. Y eso es importante porque lo que te cuesta el gabinete, al final de cuentas, se traduce en cuánto vas a cobrar por alquilar ese equipo a un determinado evento. Y lo que te decía recién, te compras un Lara. Si vas a hacer estadios y eventos grandes al aire libre, buenísimo. Pero si tu perfil es más de eventos medianos a chicos o bodas, casamientos, bueno, bodas, casamientos es lo mismo, perdón. Sí. Obviamente no te van a pagar el porcentaje que deberías estar cobrando por la inversión que vos hiciste. Y esto al final de cuentas, lo dijiste al principio, también es por negocio. Si bien hay gente que seguramente lo hace por hobby y dice, voy a poner mi empresa de audio porque me encanta el audio y es un hobby, la mayoría está pensando en que es un trabajo y que obviamente estamos esperando ser retribuidos por lo que tenemos. Y ahí empieza otro punto también de que por años o sí, no sé cuántos años, ha habido una competencia desigual donde empresas con más equipo empiezan a hacer esto, ¿no? Como que tengo un Lara y lo voy a poner en un casamiento porque está ahí durmiendo, porque no hay eventos y voy a cobrar dos mangos o voy a hacer un evento intermedio con un equipo top de alta gama y lo voy a cobrar como intermedio. Y entonces, claro, ahí empieza la competencia entre las empresas que de pronto compraron un equipo que deberían estar cobrándolo más caro y lo están regalando y están perjudicando a los que tienen el equipo para cubrir esa necesidad con el precio que tienen que cobrar respecto a la inversión que hicieron. Y eso es algo también a tener en cuenta, ¿no? Para comprar un equipo. Sin dudas. Y ahí yo ya te digo que voy a hablar como una persona de negocios, una persona con trayectoria comercial de otros segmentos, no como el ejecutivo de DAS. Todo negocio tiene que tener un punto de equilibrio y un enfoque que es recuperar inversión, ganar dinero, etcétera, y crecer, ¿no? Pero es que nosotros venimos de una cultura como seres humanos, como sociedad, donde en el pasado el que tenía el mejor precio era un beneficio. Hoy en día el menor precio, el tema de precio ya no es un beneficio, León. Porque cualquiera puede de repente ofrecer, es decir, tú eres un ingeniero de sonido, tú para hacer un evento cobra X, para mezclar en un show, etcétera. Voy yo y cobro menos X y viene alguien y dice, no, boludo, tranquilo, yo hago para ti y pues nada, el otro día tú me pagas. Lo que hay que entender es que dar precio, bajar precio sin asegurar la calidad es muy difícil. Porque entregar calidad, entregar, por ejemplo, no es solo tener un sistema de audio, es tener buenas consolas, buenos cables, buenas luces, bueno personal, cuidar bien ese equipo, entregar la experiencia completa en tiempo y forma, todo eso tiene un costo detrás. Entonces, si tú no tienes todo eso puesto en el papel, sabiendo cuánto tú tienes que cobrar en tu evento para recuperar tus costos y tener tu ganancia, tú vas a estar cometiendo un error primero contigo, no solo con el competidor de tu ciudad, contigo. Entonces, uno tiene que tener claro todo el valor que tiene. Por ejemplo, yo muchas veces hablo con las personas y les digo, ok, ¿cuánto dinero tú tienes invertido en un evento? ¿Y cuánto tú cobras para hacer ese evento? León, me sorprende mucho que la mayoría de las personas tienen miles de dólares invertidos en audio, en luces, en estructuras, en todo, y el percentual por el cual cobra o por el cual el mercado les paga no tiene una relación favorable con lo que está invertido. Total. Y ahí es como la pregunta anterior, ¿no? O sea, en vez de comprarte ese equipo tan grande, tan alta gama, deberías haber gastado menos comprándote un equipo igual de bueno, pero adaptado a lo que vos haces. Así es. Porque son negocios. Tal cual. Y esa es mi preocupación. Como director comercial, como hombre de negocios, no soy ingeniero, no soy músico, no soy DJ, lamentablemente no tengo esas habilidades, soy ignorante en ese sentido, pero me enfoco mucho en entender justamente con mis clientes eso, porque yo lo que más quiero que una persona que invierta, una empresa que invierta en DAS, que esa persona crezca, crezca de forma saludable, que pueda recuperar su inversión, que esté satisfecho, que esté entregando una experiencia excelente, que hoy empieza con un sistema más pequeño, luego está apuntando a otro más grande. En fin, ese es el propósito, ¿no? Ser socios y estar juntos por muchos años, porque esa industria, como tú dijiste antes, es el que está en ella, está por mucho tiempo y los equipos duran bastantes años porque están pensados para eso. Total. Mensaje sumamente importante ese. Saliendo como de lo técnico, que ahora volvemos para allá. Pero lo comercial sí me parece sumamente importante porque no podemos estar, o sea, es una convivencia mucho más sana cuando la marca simplemente te recomienda lo que ve que está a la altura de tus clientes, de lo que te pagan, de tus eventos, y que haciendo esa inversión un poco más clara, vas a poder recuperar tu inversión y después dar el siguiente salto, que quizás sea comprar más de lo mismo porque siguen siendo tus mismos clientes, pero ahora que tenés más clientes porque hiciste un buen trabajo, o dar un salto hacia arriba porque ya empezaron a aparecer personas que te empiezan a buscar porque necesitan un evento más grande y no tenés el equipo, listo, perfecto, ahora sí, ya laburamos, ya hicimos buena inversión, ya recuperamos y estamos bien cobrando lo que vale este equipo, hagamos la inversión a algo más grande porque ya empezaron a salir eventos más grandes. Como que ese sería el mensaje más coherente a la hora de comprar un equipo y no como que, ah, tengo plata, vendeme el más grande y después ahí está tirado el equipo o usándose en eventos que no están a la altura o no son compatibles, ¿no? Bueno, siguiente pregunta técnica. Esta pregunta es de todos los días casi. Watts versus DBSPL. Esa es una buena pregunta porque hay muchas dudas en la calle. También porque se han vendido informaciones, vendido entre comillas, se han vendido informaciones al mercado diferentes, ¿no? Hay mercados que miran más el RMS, otros miran la potencia pico, hay mercados que han inventado PMPO, que es otra expresión, pero realmente lo que uno debe mirar, lo que debe importar es el DBSPL, el nivel de DBSPL de un sistema. El Watts es la energía que ese sistema necesita o consume para entregar aquel nivel de SPL. Entonces, cuando un producto te dice, tengo 2000, dice 2000 Watts, nivel de SPL 100, y hay otra caja que te dice 1000 Watts, nivel de SPL 105. Claro. ¿Cuál es más eficiente? La segunda. La de 1000 que entrega 105, porque necesita consumir menos para entregarte más. Total. Entonces, eso es lo que uno debe mirar, estar pendiente. Y claro, ojo, tú y yo sabemos, y todos que quizás nos están escuchando, que el papel acepta todo. Entonces, una cosa es lo que dice el papel, los Specs, el manual, la otra es lo que tú puedas medir o comprobar en la práctica, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, sí es un tema que por muchos años eran los Watts. O sea, nadie hablaba de DBSPL. Hoy en día ya está un poquito más bien informada la gente, no del todo, porque ya te digo, es una pregunta que hacen mucho y de pronto no es tan directa como, hey, ¿cuántos Watts necesito comprar? Sino es, ¿cómo puedo saber cuántas cajas necesito para hacer un tipo de evento? ¿No? Claro. Y en ese punto es, ok, por un lado necesitas saber qué cobertura tenés, ¿no? Qué tan grande es el lugar y cuántas cajas vas a necesitar. No solamente depende de cuánto de DBSPL vaya a rendir cada una de esas cajas, sino que también depende de la cobertura que vos necesites, ¿no? El largo de ese line array para poder cubrir adelante, al medio y atrás. Inclusive quizás tener que poner outfields o demorados. Pero van como las dos cosas de la mano. No es solamente la presión sonora que te dé el equipo. Ya dejamos de hablar de Watts. Los Watts realmente no nos importan tanto, aunque sí es un dato relevante. De hecho, ustedes tienen algunos gabinetes que el consumo de Watts es para conectarlo a la pared directamente. Si querés ahora hablamos un poquito de eso, porque sí el tema de Watts es importante a tener en cuenta, pero no es importante como la gente lo tiene en cuenta de que, no, mientras más Watts, más fuerte va a sonar. No es así. Los Watts es el consumo, que es importante para cuando decimos voy a hacer un trabajo con una banda, en un lugarcito, en un centro de convenciones, en una escuela. Imagínate una escuela que van a hacer un evento, ¿no? Y tener un parlante que vos puedas conectar a la corriente de la escuela sin tener que traer ningún grupo de electrógeno ni nada que resista más, eso es un beneficio por ese lado. Pero ya en presión sonora, en volumen, llamémosle volumen, en lo que escuchamos, eso se va a medir por el DBSPL, que siempre viene determinado para, por si quieren explorar, viene como DBSPL y también te dice cuánto rinde un Watts a un metro. Entonces, ese es un dato importante también porque después hay que hacer unos cálculos, ¿no? Para realmente ver cuánto te va a rendir y después hay que hacer otros cálculos porque decís, bueno, listo, pero voy a duplicar la distancia tantas veces porque tengo que cubrir tantos metros. Entonces, no me va a rendir 145 DBSPL, como dice la caja, que rinde. No. Porque eso a medida que nos separemos de la fuente, va a haber una pérdida por la ley del inverso al cuadrado. Entonces, hay que calcularlo y son 6 decibeles por cada vez que duplicar la distancia. Es un montón. Entonces, necesitas una caja que rinda muchos y también el parámetro de, ok, normalmente en un evento, ¿cuántos, en un evento grande, cuántos DBSPL necesitamos? Y, qué sé yo, 110 dB, más o menos, como un parámetro ahí intermedio. 120 ya sabemos que es extremadamente fuerte. 110 es fuerte y 100, de pronto estamos muy al límite, muy pegadito al público, al ambiente. Sí. Entonces, ya con un parámetro como de necesito 110 dB, ya es algo mucho más acercado y decir, ok, bueno, si una caja rinde 145 dB SPL, un watts, un metro, veamos cuánto va a rendir a X cantidad de metros. Y hacer ese cálculo para responder a esa pregunta que también la hice un poco, la metí dentro de la otra, que es cómo saber qué cantidad de cajas debería comprar para esta cobertura en DBSPL. Ahora sí, no sé si quería agregar más algo de DBSPL, porque quisiera que charlemos de los watts de estos gabinetes que ustedes tienen, que los pueden conectar directamente a la pared. Bueno, a ver, tú dijiste algo muy importante que es tema cobertura, el nivel SPL que quiere para un evento, un venue, un lugar, un evento. Sabemos que con solo el hecho de un grupo de personas reunido hablando ya genera un nivel de SPL de 75, 85 dB SPL, ¿no? Y las personas a veces confunden porque el oído humano tiene sus limitaciones en relación a cuánto soporta antes de tener algún tipo de molestia o hasta daño auditivo por el exceso del volumen, ¿no? Pero lo que es más importante es enfocar en la cobertura homogénea de un espacio buscando la calidad, inteligenidad sonora para ese evento, sea es una banda, sea es un culto religioso, sea es una cafetería, sea es un club. Uno tiene que contemplar todo eso y hacer el estudio basado, por ejemplo, en predicción acústica con un Easy Focus, tener en cuenta si es una instalación, si hay un trabajo de acústica previo hecho en el ambiente o no, si es un estadio, tener en cuenta temperatura, viento, delays, outfills, para que en el venue, en el área entera, todo el mundo, de la primera a última persona, escuchen al mismo nivel. Entonces, ahí es donde el SPL es importantísimo. Y en este caso, gracias a la tecnología, Das Audio tiene sistemas que desde una caja plástica que se venden en las tiendas hasta los sistemas grandes como Lara, tenemos muy buena performance entre consumo watts y entrega de nivel SPL, eficiente y real, ¿no? Claro. Que es sumamente importante también, que a veces no se le da bola. Que de hecho, al contrario, era consumamos más. Eso, eso, eso. Y todavía es peor. Entonces es mejor consumir menos y tener un rendimiento de presión sonora necesario, del que necesites. Tal cual, tal cual. De estos que ustedes conectan a la pared, ¿qué características tienen? Bueno, es importante tener, es buena la información, la pregunta, pero tener un poquito de cuidado, ¿no? Por ejemplo, todos nuestros sistemas, casi todos, pudieras conectar en la pared dependiendo de la configuración. Pero sabemos que en un concierto o en alguna instalación como una casa, un club o una casa religiosa o una iglesia, tú tienes mucho más consumos que el audio. Tienes pantallas LED, luces, un montón de otras cosas que necesitas preparar la energía, el consumo para el audio, para las luces, porque si no va a haber una sobrecarga y puede haber daños, quemar equipos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, entiendo tu pregunta y te diría, nosotros tenemos sistemas Line Array, como por decirte, Event Series, que nosotros tenemos cajas que pico en 230, como el Event 26A, consume 0.8 amperios. Bien. Eso es la mitad del consumo de un cargador, de un celular, un cargador inteligente de un celular. Y estamos hablando de que un sistema consume pico 0.8. ¿Qué quiero decir? Que si yo estoy en un club o en un salón de fiestas que no tiene una preparación eléctrica ideal, y yo tengo que hacer una configuración de un equipo, seis cajas al lado, con seis SUVs en el piso, estamos hablando que eso va a tener un consumo promedio de la serie Event 26 con el 218A, eso va a tener un consumo promedio no superior a 6 amperios. Claro. Pico. Entonces, este consumo tú puedes conectar directamente a la pared, que mayormente tienen consumos de 15 a 20 amperios. ¿No? Sí. En una instalación normal hogareña, por ejemplo, donde yo tengo en mi casa las máquinas de secar y lavar, hay un switch, una toma de corriente de 20 amperios. Está preparado para ese tipo de consumo, ¿no? Pero nosotros tenemos sistemas que son extremadamente eficientes en cuanto a bajo consumo de energía y alto nivel de SPL. Usamos ese PFC, Power Factor Correction, tecnología para controlar, corregir el consumo, que protege de alguna manera el módulo, el amplificador. Tenemos una tecnología que permite ofrecer a los usuarios una variación de consumo de 40%, 20% para arriba, 20% para abajo, antes de entrar en protección, es decir, si hay un bajón de energía o un golpe que levanta la energía o una descarga para abajo o para arriba, si el sistema está en 115 voltios y baja a 100, tú ni te vas a dar cuenta. Nuestros sistemas no van a apagar, no van a proteger. Pero si baja a 85, muy probablemente se protege antes de que queme por el PFC. Total. Bueno, me quedan dos preguntas y quisiera hacer una aclaración antes. Y es que obviamente estamos hablando mucho de DAS Audio y estamos hablando mucho de los equipos, pero no se confundan, no les estamos vendiendo ningún producto, sino que estamos hablando con una persona que conoce los equipos, que tienen características que nos benefician y que simplemente los estamos tocando y estamos mencionando marca y modelo puntualmente, para que podamos entender todas estas cosas que son, al final de cuentas, unos beneficios y que existen, ¿no? Ya después si vos decís, no, yo no voy a comprar DAS, pero sí quiero buscar en otra marca este beneficio que consuma tantos amperios y que tal, 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 tal. Perfecto. Acá te estamos dando la información de que esto existe, de que esto es un beneficio, de que estamos, si no lo sabías, te lo estamos poniendo sobre la mesa, estos datos para que vos tengas esa información y puedas evaluar una próxima compra y tener en cuenta el soporte, la garantía y hacer todas estas preguntas a la persona que le vas a comprar y que te hable de los watts y que te hable del consumo y que te hable de los de BSPL y que te hable de la ingeniería, etcétera, y que no te vendan algo que no es, ¿no? Porque inclusive en muchos lugares donde te van a vender el equipo, te van a decir, no, watts, mira, este tiene 4.000 watts de pico. Y una persona que ya sabe, ¿no? Voy a comprar yo un equipo y si esta persona me está diciendo esta información, yo ya sé que esta persona no es de fiar para que me recomiende el mejor equipo que yo pueda comprar. Porque no está hablándome de lo que yo estoy necesitando. Yo le pregunté sobre un equipo que rinda mucho en volumen, en presión sonora, y este loco me habló de los watts. Entonces, uno sabiendo, ya dice, ok, bueno, siento que por acá no va la situación, ¿no? Y uno puede hacer su análisis y puede decir, ok, bueno, me está vendiendo que consume 4.000 watts, yo sé que eso no me importa, veamos a ver los de BSPL que tiene la caja, veamos esto, veamos lo otro, pero no me puedo confiar de la información que me está dando. O lo peor, puede ser que consuma 4.000 watts, que no te entrega eso en términos de nivel de presión, pero te consuma y eso sea un problema para ti. Total. Porque se te va a caer el bracket de la iglesia o del bar, porque va a aumentar la cuenta de energía eléctrica, no estás contribuyendo al medio ambiente por un exceso de consumo de energía, y como bien dijiste, más allá que soy el director comercial de Dance Audio, no estamos aquí para vender, sí estamos hablando de bondades, asociando tus preguntas a lo que los productos ofrecen, pero yo quiero que las personas tengan en cuenta y hablan la mente, justamente para que cuando vayan a tomar decisiones, comparen pera con pera, porque, a ver, cualquier persona que quiere tomar una gaseosa, Coca-Cola o Pepsi, él va a probar una u otra para saber cuál le gusta más. No podemos mencionar marcas en este programa. Ah, perdón. Entonces, el refresco negrito, ah, no nos paga nada, ¿cierto? Pero bueno, también que no paga nada, no queremos la plata de irse. No, no vale, perdón, perdón, perdón. No, pero a lo que voy es que tú necesitas puntos de referencia, parámetros para comparar, para saber. Tú no puedes determinar si algo es mejor que otro, y no por el tema de mejor de ganador o perdedor, no, es, a ver, puede que me gusta más de esto, pero mi presupuesta no alcanza. Entonces, lo más cercano a lo que me gusta sería esta opción, tiene nivel de SPL parecido, tiene algo aquí que no es tan parecido, pero bueno, me satisface. Eso es lo que las personas tienen que enfocar y preocuparse realmente. Total. Y es que justamente este podcast es para visualizar un poquito más que tener en cuenta justamente a la hora de comprar un equipo de sonido. Ese es el objetivo y espero que esté siendo de utilidad hasta el momento. Me quedan dos preguntas. ¿Qué voy a pasar a la siguiente? ¿Es mejor comprar el equipo al distribuidor oficial o importado por fuera? ¿O por otro lado? A ver, primero que, bueno, das audio. Nosotros tenemos fábrica en Valencia, tenemos filial aquí en Estados Unidos, donde hago base geográfica, tenemos la filial de Brasil, la cual yo soy el director general, el responsable, tenemos la filial de Alemania, la filial de Singapur, la filial de China, y aparte de esos lugares, tenemos distribuidores en todo el mundo, prácticamente. Tenemos una cobertura de más de 100 países. Entonces, en Estados Unidos somos distribuidores, en Alemania somos distribuidores, en España somos distribuidores, en China y Singapur también, pero en otros países no. Utilizamos distribuidores para que ellos hagan el trabajo de dar el apoyo, representarnos en sus países. Entonces, en lo que es Latinoamérica, sin duda alguna, el camino correcto es utilizar un distribuidor. Bien, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? En ambos casos. Primero, ventajas de importar directo, yo no veo muchas para un cliente de DAS, por ejemplo, ¿ok? No veo muchas porque el distribuidor es quien está responsable de darte la garantía comercial y garantía técnica local. Es él quien tiene que dar soporte, es él quien tiene que venderte los repuestos, es él quien mantiene un nivel de inventario durante el año de productos de DAS Audio, que cuando tú necesitas, él va a tener una respuesta más inmediata que si tú fueras a importar directamente, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, y no solo eso, ¿no? Porque mis distribuidores no solo venden DAS, ellos venden otras cosas. Venden luces, venden consolas, pantallas. Entonces, tú mañana... Inclusive otro sistema de sonido. Sí, incluso, pero puede que tú mañana necesites importar el sonido, quieras importar el sonido, pero localmente necesitas comprar cables, luces. Entonces, si tú importas algo directo que alguien tiene oficialmente en el país, pero esa persona también tiene otras cosas que tú necesitas, estás dejando de construir una relación comercial que te pueda beneficiar a largo plazo. Y el importar directo muchas veces implica en un desembolso mayor de dinero al contado, la responsabilidad de hacer trámites que quizás uno no está acostumbrado, asumir riesgos que el distribuidor asume a años. Entonces, al final, al cabo, con DAS Audio no es un camino que está disponible y el cual apoyamos para Latinoamérica porque tenemos muy buenos distribuidores. Estamos muy cerca de ellos para entregar toda la experiencia de la marca, de la mano de ellos en el país. Entonces, los mejores beneficios vamos a transmitir a través de ellos siempre. Bien, voy a agregar algo. Yo estoy muy cercano no solo a DAS, sino a muchas otras marcas e inclusive a distribuidores, ¿no? Entonces, conozco bastante por ese lado de cómo se manejan y yo siempre recomiendo, así sea la marca que sea, yo siempre recomiendo que compren al distribuidor. O vienen y me dicen, no, porque compré la consola allá en tal país que me la pasaban de una y qué sé yo y ahora tuve un problema y se lo mandé al distribuidor oficial de acá, de mi país, y me dijo que no me ayuda. Y obviamente, porque parte del soporte, o sea, parte de lo que vos estás pagando por comprarle al distribuidor oficial es justamente le estás pagando el soporte, la garantía, toda la ayuda que necesites, no solo al distribuidor, sino también a la marca, ¿no? En conjunto. Pero traer algo de afuera significa que cuando tengas un problema lo vas a tener que llevar o mandar a donde lo compraste para que te respondan por ese equipo. Eso es el ABC de cualquier compra. Yo no puedo comprar una interfaz de audio en Amazon y después de tener un problema y querer llevársela al distribuidor oficial que la vendía acá. Ah, no, pasa que vos me la vendías más cara. Obviamente, porque hay un trámite de importación, hay un trámite de... Con la marca también tienen un montón de responsabilidades, te están dando el soporte técnico, los repuestos. Inclusive en muchas ocasiones tienen una persona, un técnico certificado por la marca donde si le pasa algo a tu producto, vos se lo mandás al distribuidor al que se lo compraste y ese equipo no se tiene que ir hasta, en este caso, no sé, España a ponerle a la fábrica de DAS. No tiene que ir para España. Acá tienen un técnico que fue a España a certificarse, estoy dando España el ejemplo, puede ser otro país, pero se certificó con las personas que conocen el producto para darte un servicio técnico, no solo más económico para todos, sino que también más efectivo y eficiente, más rápido, ¿no? Porque ya tienen los repuestos, te dicen, se dañó tal cosa, o pasa a veces que... A mí me pasa, me pasó ahora hace justamente unos días que mandé unos equipos a reparar de otra marca y me dijeron, mira, este lo reparamos, esto tenemos acá unas dudas, ya mandamos el informe a fábrica para que nos digan cómo proceder ante esta situación, pero es algo que yo lo tengo que mandar acá dentro de Colombia, me lo reparan dentro de Colombia y simplemente si hay que cambiar algo, ellos tienen el repuesto, si hay que hacer una limpieza, ellas lo hacen, ¿no? Como esa parte nadie la ve y yo la conozco porque, ya te digo, trabajo con muchas marcas muy de cerca y puedo ver esas cosas que pasan que a veces no son tan visibles para un usuario y me parece sumamente importante que viene de la mano de todo lo que hemos estado hablando en este episodio, básicamente, que es el soporte, la garantía, comprar al distribuidor y justamente tener esos beneficios. Si lo compras directamente a la marca, seguramente tengas esos beneficios también, pero posiblemente tengas esos beneficios en otro país, entonces te va a salir más caro enviarlo, te vas a llevar más tiempo, te va a demorar más tiempo en que el equipo llegue, en que lo revisen, en que te lo vuelvan a entregar, entonces es un quilombo. Es como en ventajas y desventajas de comprar o no a tu distribuidor oficial o traerlo de afuera. Estoy completamente de acuerdo. Gracias por traer esa óptica porque eso es lo que pasa en el cotidiano de cada uno como consumidor. Yo soy un consumidor de muchas cosas. Claro. No hago... Ok, vivo en Estados Unidos hoy por hoy que tiene muchas facilidades, acceso a muchas cosas y a precios más atractivos que en otros países, pero yo ya vivía en otros países. Ya estuve en la posición donde, por ejemplo, ver que un teléfono en Brasil costaba 3X 3X y aquí un X, pero no era culpa del importador, digamos. Hay carga tributaria, hay un montón de cosas que están detrás, pero lo que no está detrás del costo es el valor. Hay una diferencia entre costo y valor. Costo es lo que cuesta, punto. Valor es lo que tú percibes al tomar la decisión de adquirir aquel producto, aquel bien. ¿Qué garantía? ¿Qué apoyo? ¿Si hay postventa? ¿Si me reacciona rápido? ¿Si tengo un dolor de cabeza? ¿Quién es? ¿A dónde toco la puerta? ¿Con quién hablo? Eso, de verdad, es lo que importa. Por eso, yo como director comercial nunca me gusta empezar una conversación con un interesado o algo hablando de valores. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, de qué puedo ofrecer para atender esa necesidad y luego vemos si lo que yo te ofrezco es lo que tú quieres o necesitas y cuánto eso cuesta, ¿no? Hablando como por medio de los distribuidores y yo te estoy sincero que la mayoría de las veces todos terminan aceptando que es un valor justo. Bien. Sí, es que hay que hacer el trabajo también de educar al cliente, ¿no? El cliente siempre quiere todo y hay pasos. Hay pasos a seguir como en todo. Como en todo y de nuevo, también otra cosa, León, todo el mundo, ¿no? Yo te digo, Brasil es uno de los países que tiene costos tributarios muy altos, Argentina también, otros más accesibles como en Paraguay, como aquí, como Colombia, como en medio del camino, pero al final del campo nunca nos podemos olvidar de que somos consumidores y muchos somos proveedores de servicio también. Total. esa misma persona que quiere buscar una facilidad importando directo o buscando comprar de una manera más, digamos, fluida, internamente hay cosas que después él no va a poder percibir beneficios. Por ejemplo, si necesita sacar un préstamo y no tiene su histórico crediticio bien, si necesita recurrir a apoyo, si necesita crear una base financiera, ah, no, yo tengo, mira, yo tengo una referencia comercial con León, con Leandro, con Pedro, y esas referencias me validan para que yo pueda comprar una casa, una bodega, un camión, ¿me entiendes? O sea, valida en el sentido de referencia comercial. Si tú no tienes esos antecedentes en tu país, en tu mercado, te puede dificultar en algún momento. Entonces, es bueno siempre apoyar a la industria, a la industria, no, al comercio local, a la industria también en algunos casos, pero al comercio. Súper. Bárbaro. Bueno, y, ah, no, esa fue la última porque la que me quedaba era la que metí en otra pregunta, chabón, así que ya llegamos al final. ¿Crees que haya algo que quieras agregar? Quizás un resumen de lo que vimos o algo que no te haya preguntado que creas relevante. Yo creo que abarcamos muy bien el tema. Yo agradezco poder hablar a través de tu canal con personas que quizás yo no interactúo o no tengo contacto aún para llevar temas que busco siempre llevar a las personas con quienes yo interactúo. O sea, el que me conoce y escuchó ese podcast, sabe que lo que estoy diciendo aquí ya he dicho en otro momento. ¿Vale? Sí. Eso es lo más importante. Y luego, pues, invitar a tus seguidores que busquen siempre su distribuidor oficial en su país. Es obvio que hay momentos que uno puede no sentirse a gusto con la atención o alguna cosa no le gustó, no le cayó bien. Total. Pero siempre se puede hablar, siempre pueden llegar a acceder a DAS Audio, a la fábrica, mis redes sociales, mi email, me pueden contactar. Soy una persona que estoy disponible para ayudar a los interesados a la marca, a sacar dudas técnicas, comerciales, ayudar junto al distribuidor a que tome y acceda a la mejor decisión. Entonces, es muy fácil ubicarme en mi red social. Facebook es Leandro Arguello, Instagram Leandro.Arguello 2020. Mi email es escribir directamente a la página web de DAS Audio. Al contacto va a llegar a mí. Si es una persona en Latinoamérica llega a mí directamente. Estoy siempre interactuando con usuarios finales o interesados. Tener en cuenta nuestra política, las políticas de garantía de las empresas, la nuestra, dos más tres años por registro. DAS Audio tiene un equipo de soporte y apoyo. Yo tengo mi equipo de apoyo comercial en algunos países, son mis gerentes de operaciones. Tengo Josué Boláñez en Costa Rica, Nicaragua, Jorge Arbildo en Perú, tengo a David Casayas en Colombia, a William Riquelme para Bolivia y Chile, a Miguel Cole para Panamá. Son mis colegas, son mis hombres de confianza en estos países para llevar una cercanía, un soporte de fábrica a esos mercados y a los distribuidores que tenemos en esos países. Busquen a esas personas, ellos tienen contacto directo conmigo, los distribuidores también. Usted que está escuchando, puede encontrar en redes sociales, puede hacer cualquier consulta, será un placer ayudar a aclarar dudas y a que conozca toda la verdad y toda la experiencia de Das House. Lo que nos importa realmente es eso, conozca la verdad de Das, conozca las políticas técnicas y comerciales de la marca, conozca realmente la experiencia sonora de la mano correcta, porque también eso es muy importante, mucha gente me dice ah, qué tal suena o me gustaría, ok, vamos a organizar y hacer una demostración correcta para que tenga la experiencia correcta. Yo no simplemente le digo ah, anda para allá, anda para acá, si no estoy seguro de que la experiencia real va a ser la que nosotros tenemos, yo tomo mucho cuidado para que busque la experiencia real de la marca. Súper. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, espero que, yo creo que ha sido de mucha ayuda, creo que hemos tocado temas realmente importantes que inclusive no tenemos en cuenta en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en el nivel comercial, esa partecita que como técnicos, como personas que trabajamos, no es tan fácil que la veamos, ¿no? Es como, hay plata, compremos, o necesito tal cosa y cosas técnicas, etcétera, y ahí morimos. Entonces, nada, espero que haya sido de mucha utilidad este episodio, un millón de gracias, Leandro, por tu disponibilidad, por tu transparencia a la hora de hablar y dar los consejos que son de uso general, que no son particularmente de la marca para que consuman el producto ni nada de eso, sino que tu perspectiva es muy amplia y tenés demasiado conocimiento, yo lo sé y se los digo y justamente por eso estás en este episodio, tenés demasiado conocimiento en esa área, por eso te agradezco, porque ha sido un podcast que me parece que es increíblemente útil la información que tuvimos, así que un millón de gracias, Leandro, ya saben, los pueden contactar, no tengan miedo de hablarle a Leandro, también cuentan con Nanao, que es la persona técnica, o sea, a Leandro le pueden preguntar lo que sea, a Leandro le pueden preguntar lo que sea y él los va a dirigir, si es algo muy técnico, de pronto los dirige con Nanao, o sea, tienen su persona especializada técnicamente hablando para cubrir todas las necesidades y Leandro te va a cubrir todas las necesidades desde su puesto de trabajo básicamente, que ya lo dijo él, no es ingeniero, pero le pueden hablar y sin vergüenza él los va a mandar con la persona indicada, ¿cierto? Sí, y la verdad, gracias, porque me enfoqué tanto en la cuestión de las recomendaciones comerciales y todo eso, pero no entramos en la parte técnica que realmente no es lo mío, más allá que tengo conocimiento, mi compañero, mi amigo, el ingeniero Nanao, que es el Texoporpa Latinoamérica, él es el gurú, es la persona que realmente, como bien dijiste, cuando el nivel de la conversación técnica necesita subir, tengo el mejor compañero, el mejor técnico, o el mejor soporte de aplicaciones para poder apoyar a todas las compañías, a todos los interesados en sonorizar un proyecto, realmente el ingeniero Nanao tiene muchísima experiencia, ha trabajado con otras marcas, ha mezclado en vivo, tiene experiencia en estudio, producción, en fin, es un músico, es un tipo muy completo, y te invito a que tú lo invites a hacer un podcast con él, porque va a contribuir muchísimo. Total, total, tengo ahí unos temas interesantes para hablar con él, ya vamos a coordinar para hacer un episodio con él, que será de mucha ayuda, y va a estar muy interesante, porque la verdad que tiene demasiada data, Nanao. Bueno, gente, llegamos al final, nos vemos en otro episodio, suscríbanse a mi canal de YouTube, que es donde les dejo muchos videitos, tutoriales, informativos, y de todo un poco, síganme acá en mi podcast, lo pueden escuchar por Spotify, por la aplicación de podcast de Apple, así que, suscríbanse para estar pendientes de cuando sale un nuevo episodio, y hasta acá los dejamos, chao Leandro, chao gente, gracias por quedarse hasta el final, y nos vemos en un siguiente episodio. Chao León, chao gente, gracias, felicitaciones León por tu trabajo, sigan a León Sonido Virtual, que es muchísimo conocimiento gratuito. Gracias. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí el episodio de hoy, no te pierdas el próximo y mantenete al tanto de las novedades en las redes sociales de León Sonido Virtual.